Hola amigos, el tema que vamos a hablar hoy es potes o sistemas de siembra en Catleyas para saber cómo se desempeñan y se desarrollan bien en su crecimiento. Ese es el tema que vamos a tocar, yo soy Daniel Piedraíta, enfermo, apasionado y con ganas de enseñarte todos los tips y todo lo que se debe saber en orquídeas ya que soy una persona dedicada a la exposición, a mostrar plantas bien bonitas para que tú te apasiones, te enfermes y que yo te pueda enseñar cómo se manejan y cómo hacemos para tener floraciones de este tipo. Aquí tenemos tres tipos de siembra, tenemos una siembra en una lonja de palma que me parece que es muy bonito, tenemos otra siembra en materia de barro y tenemos otra siembra en materia plástica. Vamos a ver los pros y los contras de estos tres sistemas de siembra. Es importante que entiendas esta problemática de saber, comprender cómo se pueden instalar mejor estas plantas en estos diferentes tipos de potes. Y cuáles son los manejos diferentes que hay que hacer con una y otra para poder tener éxito. Yo soy un coleccionista de alma del bosque, donde tenemos una colección, una variedad muy grande. En Catleyas podemos tener más de 2.000 plantas fácilmente, la gran mayoría híbridas. Y las tenemos en estos tres tipos de potes. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Cuando tú siembras estas Catleyas, son, acordémonos, empecemos por decirte algo. Estamos a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Nosotros, para lograr sembrar estas Catleyas a esta altura, el invernadero lo tenemos, muchas partes del invernadero donde están las Catleyas, los tenemos con ruedas de plástico para aumentar la temperatura. Y las plantas las tenemos a una sombra, la polisombra o la sombra donde se encuentran, es impedir el paso de la luz en un 60%, o sea, un Sarant. Yo ahorita vamos a tener unas fotos de ese lugar para que ustedes se puedan hacer la idea de dónde están mis Catleyas. Muy bien, entonces, cuando yo voy a sembrar los diferentes tres potes, voy a buscar tres diferencias. Las diferencias que pasan entre uno y otro con la temperatura y con el agua y con la humedad relativa, o sea, la humedad que hay en el ambiente, en los climas de mucha lluvia y en los climas de mucha sequía. Ahora, esas son las diferencias que vamos a hacer entre los tres. Entonces, ya empecemos con la humedad. Cuando yo tengo una planta sembrada en una lonja, en una teja, en un tronco, en unos empalitos, estas plantas no tienen casi reservas de agua en la lonja. ¿Por qué? Porque las raíces están totalmente expuestas y cuando se remoja, se seca rápidamente y se escurre rápidamente. Vamos a empezar por época de invierno. Vamos a empezar por época de mucha lluvia. Entonces, cuando yo tengo una lonja de estas, pues está lloviendo mucho en toda la zona. Yo tengo todo tapado con plástico. Entonces, si yo tengo mucha lluvia, hay mucha humedad relativa en el ambiente. Entonces, las plantas se van a secar, pero no tan rápido. Y debo tener una frecuencia de riego fácilmente de unas tres a cuatro veces a la semana, porque se seca muy rápido y porque tengo temperaturas mínimas en el invernadero de 18 grados y máximas de 28 grados. Esa misma planta, yo la tengo en materia de barro, como la vemos acá. Miren el sistema radicular de esta materia de barro. Es una belleza. Miren cómo está dominada la planta. Aquí vemos que aquí tenemos un brote nuevo. Aquí tenemos un brote nuevo. Aquí tenemos otro brote nuevo. Míralo, aquí va. O sea, va a haber dos varas o dos espatas o dos pseudobulvos que van a florecer. Los vemos todos turgentes y los vemos en unos crecimientos de raíces envidiables. Entonces, si yo tengo esta planta en un momento de invierno, esta materia de barro es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque en el invierno, como tengo humedades relativamente altas, pues la materia de barro, cuando yo remoje, va a durar mucho ese barro con la humedad. Entonces, la planta nos aguanta más tiempo sin... pues nos aguantan mucho tiempo sin tener que volver a regar. Como ya bien sabemos, ¿cuándo vamos a regar una castellita? Pues vamos a regarla cuando se seque. Y cuando se va a secar en época de invierno una planta de estas, se puede estar secando entre 10 y 12 días. Aquí hay que regarla tres veces a la semana, dos o tres veces a la semana en invierno, y aquí fácilmente entre 10 y 12 días. ¿Listo? Hasta 15 días sin ningún problema. Ahora, si yo tengo una canasta de... Si yo tengo una mata de estas en plástico, como esta que vemos acá, en materia plástica, vemos sus raíces también que están felices y creciendo. Vamos a poner bien para que no se vaya a caer. Vemos una buena floración, una buena planta, etc. En el invierno, ¿qué pasa con esta materia plástica? La materia plástica en el invierno aguanta mucho más la humedad porque el barro es poroso. Entonces, al hacer el barro poroso, pues hay una respiración o un flujo de aire de acá al interior de la materia de barro donde hay un flujo de aire donde se va a secar. Menos rápido que en... Más rápido que en la canasta plástica, pero tiene buen flujo. Entonces, cuando yo tengo una mata, esa misma mata en esta canasta plástica, en invierno, se va a demorar mucho más en secarse. Y nosotros cometemos el error de remojarla muy seguido. Una planta en una canasta de plástica, en una materia plástica, podemos demorarnos hasta 12 a 15 días sin regar. Entonces, invierno, así, dos o tres veces a la semana. Barro, por ahí de 10 a 12 días. Plástico, de 12 a 15 días. En invierno. Con una advertencia, las dos tienen la misma granometría o el mismo tamaño del sustrato, las dos materas. Esta no tiene sustrato porque está en un palito, pero esta, la de barro y la de plástico, tienen la misma granometría del sustrato para que no hayan diferencias. Entonces, aquí estamos viendo un sustrato, se los voy a mostrar, más o menos, con la misma granometría. Piedra caliza, cáscara de pino, 50% de cada uno de ellas está en la composición de este sustrato en esta planta. Muy bien. Ahora, vámonos para el verano. Entonces, vámonos, porque cada sistema hay que entender y manejarlo diferente. Vámonos para el verano. Entonces, cuando está siendo mucho verano, la humedad relativa se baja, la temperatura se sube. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En el verano, esta lonja, hoy estamos en verano, esta lonja se remojó ayer y hoy la siento seca. En el verano, una planta como esta, con una lonja de estas, se debe remojar casi a diario, porque se seca muy rápido. Ahora, en el verano, una planta sembrada en una matera de barro, ¿qué va a pasar? Como la matera de barro se seca rápido con el sol o con el calor, se va a secar mucho más rápido esta matera, esta planta en la matera. ¿Por qué? Porque al robarle la humedad el barro a las raíces, se va a secar y a deshidratar más rápido. Entonces, aquí estamos viendo que estamos en verano y ¿qué le está pasando a los pseudobulbos, a los pseudobulbos viejos? Miren, están totalmente deshidratados. ¿Sí los ven? Totalmente deshidratados. Como que se quedó sin agua la planta porque la humedad se la robó toda la matera. Y como yo tengo las plantas tengo las plantas en barro y en matera en el mismo sitio y remojo en la misma frecuencia, entonces, esta planta, aunque tiene un sistema radicular precioso, yo veo los pseudobulbos totalmente arrugados. ¿Sí los ven? Listo. Con muy buenas raíces y estos últimos pseudobulbos que es donde van a florecer, están perfectos, pero los veo totalmente arrugados. Entonces, vámonos para la matera de plástico que le tengo el mismo manejo. Aquí están las plantas donde vemos qué le pasa en el verano a una matera de plástico. Pues muy sencillo, como el plástico es una barrera física, no deja que se evapore tan fácil el agua. Entonces, la matera de plástico hace de que se conserve mayor cantidad de agua en la matera. Entonces, aquí, casi diario, cuando la tenemos de barro, hay que remojar, yo diría que fácil, cada cinco a siete días y cuando tenemos una de plástico, podemos remojar cada diez días, porque aquí tenemos una barrera física donde el agua no me la deja que se evapore tan rápido. Entonces, sabiendo que tenemos el mismo, que tenemos la misma granometría o el mismo sustrato que se sembró, que es piedra caliza 50 y cáscara de pino 50% de tamaños entre dos y tres o cuatro centímetros. Entonces, esas son las diferencias que les quiero hacer caer en cuenta a ustedes cuando están cultivando plantas en alguno de los sistemas. Aquí, de nuevo, por no tener casi reserva de escondite en las raíces de agua, aquí hay que remojar en verano diario. Cuando la tenemos en barro, se resecan tanto los pseudobulbos que por ahí entre cinco y siete días, en plástico de diez a doce días. Entonces, miren las diferencias con solamente tener un sistema de siembra diferente. Eso es, amigos, lo que les quería mostrar porque es importante que caigan en cuenta que cada sistema de siembra cambia. Ahora, les voy a decir una cosa. Si yo tengo una matera de una canasta, yo tengo una catleya en una canasta, como la canasta es totalmente abierta y pasa el aire y reseca mucho la canasta, le pasa, debe ser la canasta que está entre la mitad de esta que es en lonja o en palito con esta de barro, está aquí en la mitad. ¿Por qué? Porque pasa mucho el aire, pero entonces no hay que remojar en verano diario, pero sí por ahí cada dos o tres días. y en invierno no hay que regar dos veces como yo dije acá, sino para irnos cada tres, cuatro o cinco días. Entonces, hay que correlacionar muy bien el tipo de materia para saber cómo vamos a cuidar y a la frecuencia de riego de mis plantas. Una salvedad. es mejor no regar tanto que regar demasiado porque si yo riego demasiado mato las raíces. Si yo riego poquito no mato las raíces sino que se va a ver más afectada en los la vida o el pseudubro de la planta. Un indicador que a ustedes tienen que caer en cuenta es el siguiente. No podemos admitir que tengamos plantas como estas tan deshidratadas los pseudubrobos de atrás. Lo ideal, por ejemplo, esta planta que yo aquí les quiero mostrar es que los pseudubrobos están todos hinchados. Yo les muestro. Vean qué planta tan bonita. Aquí, miren cómo está de bonita. Y yo tengo todos los pseudubrobos. Mire el último pseudubulbo más grande que el anterior grande, turrente, bueno, aquí hay otro crecimiento que también floreció aquí y miren que todos los pseudubrobos apenas tienen unas pequeñas rayitas pero están todos turgentes y gruesos y buenos. Listo. Este es el ideal de una planta que debemos cuidar de capleya vigilando que estos pseudubrobos no se arruguen tanto como este. este es el ideal para que tengamos floraciones y raíces ideales como las que estamos viendo acá. Es muy importante cuidar las raíces. Para mí lo más importante de una planta son las raíces. Cría raíces que el subproducto serán las flores. Y por eso estoy hablando de este sistema para hacerte caer en cuenta a ti sobre la problemática de escoger el tipo de pote o el tipo de siembra que quieras hacer de una orquídea catrella. Bueno amigos si te gustó dale like a este video compártelo con tus amigos vuélvete embajador de Alma del Bosque cuenta todo lo que hacemos para mí es un placer y para Alma del Bosque que te entusiasmes nos sigas y que te vuelvas fans y quieras aprender mucho de todo el tipo de orquídeas que eso es lo que te queremos enseñar y de paso algún día te espero por Alma del Bosque a que hagas el tour de las orquídeas que te va a encantar. Hasta pronto. Este es uno de todos los temas que vamos a tratar el julio 27 vamos a empezar a innovar y vamos a hacer un curso virtual de 4 de la tarde a 6 de la tarde para hablar sobre todo el cultivo de las catleyas y este tema que acabamos de tratar es uno de tantos que vamos a tocar te espero inscríbete vamos a tener esto vamos a empezar con esta estrategia de empezar a enseñarles a todos ustedes que nos siguen yo quiero aprender sobre catleyas yo quiero aprender sobre otros géneros vamos a empezar el primero anímate acompáñanos y métete a que aprendas este maravilloso cultivo de las catleyas y que te sumerjas en esta belleza de paraíso te espero suscríbete rápido www.almadelbosque.com y verás la suscripción curso virtual del 27 de julio de 4 de la tarde a 6 de la tarde suscríbete te espero nos conoceremos en directo por nuestro canal guay para que ee todos